¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sentemos! ¡Sentemos todos! ¡Sentemos! ¡Ya vamos con las peleas! ¡Florencio! ¡Oñerramo mi cuerpo! ¡Hay peleas todavía esta tarde! ¡Hasta el momento estamos bien! ¡Tranquilos! ¡Hasta! ¡Hasta el momento estamos bien! ¡Ay vida! está Juvenal Civinche versus Manuel Gutiérrez Niburón por Bolivia. También por ahí va a pelear Edgar Magnuico, el dragón negro versus Elías Martínez Cáceres por Bolivia. Nando Coral por Barú, Marcelo Mirabal por Bolivia. Hay pelea, hay Vila. Cancha libre, cancha libre. Sentémonos. Si bien, ahí va a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡O palio nalitrícba o pílstras, guaylí a 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 guaylí Recuerdo chata taqí a pai y risada pasáman chego Láctámas imutis ikonápa, chéitó y aríspa kipa uina el go na tos velo lámpa Cantando pasó la vida Bailando pasó los días Aquí hicieron al pahuahuaca y al huapazo 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 Y al huapazo